Entro Esa vez habíamos ido Yo tenía un Scenic Me dice tipo No, con esta no vas a llegar Con esta no vas a llegar No, dice Entra, me abrieron la tranquera así Y había como una rotonda Todo de pasto así, ¿no? Dejalo Dejalo ahí, dice Y vamos en la camioneta Pero tengo los instrumentos ahí Bueno, ahí los cargamos Y dice, no hay problema Agarra un tuc 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 Cargaron las cosas en la chata de ellos Vamos Uy, ¿les lo quieren? Esas calles en el medio del campo Barro, barro Viste, largando tierra para todos lados Ah, ¿se habían quedado un par de camionetas así como esta? Se habían clavado Clavadas ahí Y el otro venía en una Era una Hilux Pero con la suspensión tocada, viste Digo, culiado, ¿dónde nos llevan? Acá, viste Nos ajustan Nos ajustan Nos violan Y no, boludo Era un casco de distancia Vos mirá Qué linda fiesta, loco, que habían hecho Y después para volverse Ahí no te des ganas No, no Y después, te digo Los guasos nos trajeron de vuelta Hasta el auto Nos volvimos Todo bien Muy, muy bien Cumplieron con todo Pero primero ya nos entró a dar miedo Porque era lejos Porque vos venías bien De noche Los autos parados en el costo Se habían armado Una distancia muy sencilla Muy sencilla Era la casa donde viven ellos Habían armado una carpa Y ahí habían puesto el escenario ¿Mucha gente o era muy íntimo? No, era muy para los trabajadores de ellos Habrá habido 80, 90 personas Que eran los empleados con sus esposas Era un público Si no, para llamarla Bueno, habrás hecho show para Para 10, 12 Bueno, la última fue Allá en Montemay Me llamaba un tipo así Un gringo Sí, yo cumplo Cumplo 5, 60 Cumplo 60 años Y dice Ah, parece que dice A mí me gusta el humor que haces Y ¿Cuánto sale? Dice un show ¿Pero para qué? No, para mi cumpleaños Mirá, le digo Yo tengo Salón No estoy haciendo mucho cumpleaños Así Estoy haciendo más para empresas ¿Pero cuánto sale, por ejemplo Para una empresa Para una cena de fin de año? Tanto Bueno La puso Eran 15 ¿En la familia? ¿En la zona de los amigos? En un restaurante de un hotel O sea Ahí Claro Una cosa así 15 Era una mesa larga Así con la familia de él Dice el tipo Bueno, dice Yo les quiero regalar Dice a ustedes Porque ustedes me regalaron esta noche Dice Un humorista que me gusta mucho A mí Dice Yo me presento a él Así directamente Entro Bueno Andá a hacer show Para 15 Está bien, ¿no? Pero Lo he hecho para 4 No lo voy a hacer para 15 Sí Y esos Eran los únicos 4 Que habían pagado Sí Imagínate con el show Ya pago Me salen todos los personajes Pero claro Pero claro Bueno, la idea es charla un rato de la vida Dale No, no No le ponemos ningún párame Dale Ahí voy a poner la pava Que tenemos que charlar Un mate sana el alma Compartir, reír, amar Ahí voy a poner la pava Que tenemos que charlar Un mate sana el alma Compartir, reír, amar Chackeamos micro, sale todo normal Bueno, dale. Esa quería yo, una claqueta. ¿Sabés por qué se llama claqueta? Porque hace clac. ¿No podés creer que yo me enteré hace poco? Claro, porque digo, a ver, ¿por qué claqueta? ¿Cuál será la epistemología de la palabra? Y me dice, ¿por qué hace claqueta? Me dice el Ariel. Hace claqueta. Es una cosa... Si hicieras pum se llamaría pumeta. Sí, pumeta. Vos estás más acostumbrado a los altos rock. ¿Hiciste cine alguna vez? No, boludo, es lo único que me falta. O sea, va, lo único que me falta. Me falta hacer un montón de cosas. Pero dentro de todo he hecho teatro, radio, tele. Y nunca pude hacer cine. ¿Tenía una participación así de extra? Nada, boludo, nada. De extra, nada, nada. No, una vez para unos chicos que estudiaban cine para un trabajo práctico. Pero a ver, a mí me encantaría hacer un, aunque sea un bolo, ¿viste? Algo en una ficción y nunca... Bueno, el próximo desafío, porque si no... Ya hiciste todo, va a decir. Ya, qué sé, nada. ¿Ya hiciste todo como Adrián Gómez? Artísticamente llegaste. ¿Estamos grabando? Sí, sí, sí. Me encanta que sea así de altura. No, no, tú seas natura. No, bueno, mira, yo... Ahí engancho. Escóndele panza. Que hay algunos que se arman, ¿viste? Sí. A mí me pasaba en la radio. Teníamos un telefonista, el gringo. En uno de los CDs de chistes, lo cuento. El gringo... Estamos hablando de la época pre-Facebook, pre-redes sociales. Cansado de hacerlo bien. Se atendía por teléfono. Vos te das cuenta cómo te iba en el programa, porque ese día recibiste 100 llamados o recibiste 45, o sea... Sí, sí, sí. Es el IVOP. El IVOP nuestro. Y el gringo era así. Dice, hola, radio, buenas noches. Sí. Sobre todo cuando hablan mina, ¿viste? Sí, ¿cuál es el mensaje? Dale, dale, cómo no. Pará, da un segundo. Y así, ¿viste? Entonces dice, hola, radio, buenas noches. Sí, dice, ¿me podés dar con Adrián? Sí, dame un segundito, por favor. ¡Adrián, te llaman! Dice, viste. No había que ver cómo hablaba por teléfono. Se ponía en personaje. Era más actor que vos. Bueno, hablando de radio, ¿tu carrera artística empieza con la radio o antes de la radio, artísticamente habías hecho otra cosa? No, no, empieza con la radio. Sí, sí había escrito. Había escrito de chico en la revista del colegio. Había publicado incluso, no me acuerdo si fue antes o después, había publicado algo en alguna revista de humor, pero siempre notas escritas. Y bueno, lo de la radio fue casi una... ¿Cómo fue? Casi una casualidad a un amigo, que en ese entonces no era amigo, era amigo de quien era mi novia en ese momento. Era un compañero de la facu, el tipo tenía un programa de radio. Y siempre me decía, vamos a verlo. Y yo, no, si yo he escuchado dos bolinas. Y yo, no, aquí tengo... Ponéle un ratito que va a mandar saludos. No, si no he escuchado dos bolinas. Y bueno, un día fui, que está así onda, bueno, vamos a ver. Y llegué y el guaso, que supuestamente era muy peor, la estaba puteando en arameo. ¿Viste? Y no me dio bola. ¿Pero el aire, el aire? No, no. Llegué, ponéle, qué sé yo, el programa empezaba a las 12 de la noche, 12 menos cuarto. Y el guaso estaba, no, a las 12 ponéle, sobre el programa empezó. Y dice el guaso, eh, no, puta, no, parió, viste. Estaba así medio loco. Y me mira así, hola. Dice, y paso de largo. Digo, uh, este es el flaco Peola. Y no, el tema es que el co-conductor de él había faltado y no le había avisado. Y el otro es el que escribía los libretos. Entonces Dice, ¿y ahora qué mierda vamos a hacer? Y le decía al operador Y dice, mira, vamos a hacer una cosa Presento el programa, alarga tres temas Y vemos cómo nos acomodamos Entonces dice, se llamaba el filo de la guadaña Bienvenido al filo de la guadaña Era un descontrol, ese programa hermoso Imagínate el nombre Y arranco Y ahí viene, me dice, che, disculpa Dice, no, me dejo a patas Le digo, bueno, mira, yo traje unas cosas Yo tenía escritas algunas cosas Fíjate, digo, si te causa gracia, si te parece Usalas Te animas a leer las bobas, me dice ¿Qué hice yo? Probable por internet La radio era recontra trucha No era trucha Y agarro, viste, me abre el micrófono El operador, y digo, bla, bla, bla Sí, está bien, dice Cuando sabe quién sabe el aire Guarda el chequeo Dale, dice, bueno, y ahí arranqué Yo tenía unos amigos míos Yo trabajaba de cadete en una oficina Y había un amigo, Víctor Que era muy gracioso Pero muy gracioso Era empleado de la oficina Nunca se le dio por hacer cosas artísticas Pero era un tipo que llegaba a la mañana Y te daba la bendición, viste Hablaba como el pastor de la Iglesia Universal Entonces llegaba a la mañana Hacia las 7 de la mañana Todo con la cara así pegado Y yo me iba en bicicleta Unos inviernos así como estos Llegaba escarchados Y llegaba este tipo Y decía, me voy a mí, me voy a mí Y te hacía cagar de risa apenas llegaba Y yo lo admiraba mucho, viste Y jodíamos mucho Yo también, a mí me gustaba contar chistes Lo pasaba muy bien en esa oficina Y bueno, largue el personaje del pastor Estoy hablando del año 91 Ese fue el primer personaje, digamos El primer personaje Y el primer programa, en realidad Porque era una... Sí, sí, yo fui de invitado Y se enganchó la gente Y este otro que era un demente Porque el flaco saltaba sin paracaídas Dice, bueno, a ver Los que quieren hacerle preguntas al pastor Dice, llame Y lo sacaba al aire directo Y vos tenés que contestar sin guión Claro, yo sin guión Entonces, la primera así que me acuerdo Llamó uno y dice Pastor, pastor Dice, estoy... Eran como las 1 y media de la mañana ya Estoy solo en mi casa y no se me para ¿Qué hago? No sé, yo viste Amigo, amiga Vos tenés que tener fe Y mientras tanto yo pensando ¿Qué le digo? Dice, vos recuerdas la historia de Lázaro Que el señor se paró y le dijo Levántate Míralo, dígale Levántate y anda Y el milagro va a ocurrir Exploto Exploto Y ahí me dije Loco, vení todos los días Si te animas, vení todos los días Estación Juárez Selma Ciudad Criolla En Peucor Tenemos todos los repuestos Para tu Peusot y Citroën Consultas Peucor.com.ar 0351-441-9200 Gracias por recibirnos Le pedimos esta reunión porque, bueno No sé si usted está al tanto En el grado de nuestra hija hay un grupo de chicos que son muy agresivos Pelean, se golpean, abusan Hacen bullying Imagínese Todo el grupo burlándose Golpeándola ¿Y hace mucho que su hija sufre de este acoso? No No, en realidad Bueno, nuestra hija no es la que sufre acoso Nuestra hija es parte del grupo que alede Y nosotros no somos así No Se han agarrado con una chica Karina Combatamos el bullying entre todos Escuela, padres y alumnos Porque el bullying nos golpea a todos Frenemos el bullying Te escuchamos 0800-777-3728 Programa de Convivencia Escolar Ministerio de Educación Gobierno de la Provincia de Córdoba Adrián, hay que estar dispuesto al sí Cuando en el momento que pasa Porque si vos capaz que le decís No, no voy a ir nada al programa No estaremos acá ni hablando ni nada Hay que estar dispuesto al sí Pero con el tiempo también aprendí Que hay que estar dispuesto al no Porque cuando tenés el sí fácil Decía mi hermana No, no tengo hermana 35 sobrinos tengo No, yo antes era el hombre sí Che, Adrián, te prendes Che, dale Te gustaría hacer una cosa Sí, sí Y con el tiempo aprendí Que primero No todas las personas A las que les decís que sí Después te lo retribuyen Cuando vos necesitas Me ha pasado De ir ciclos enteros A ciertos programas Donde te dicen Che, vení Hacé una participación De onda A cambio de nada De onda Y yo lo hacía Y después A esa misma persona Cuando a mí me tocó Conducir un programa Le decía Che, te quisiera hacer una entrevista Más o más O sea que no puedo Justo ese día juego al fútbol Porque Y vos decís ¿Vale la pena? Entonces Realmente Sin caer en esa de creerse Ay, no Mirá Para tenerme a mí Tenés que Ah, pero 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 sí Digamos Hay que también aprender A no tener miedo A decir no Cuando te parece Que algo no está bueno Y Y eso me ayudó mucho Sobre todo En estos últimos tiempos Claro Cuando uno se empieza A profesionalizar Digo, ¿no? Sí Y cuando Cuando tenés la suerte De que la gente Ve algo bueno en vos Y te empieza a seguir Empiezan a llover propuestas también Y ahí tenés que entrar a ver Si esa propuesta Está buena Si tiene algún Si tiene proyección O no tiene proyección Si Si le sirve A la persona que te lo ofrece Porque por ahí También pasa ¿Qué sé yo? Por ahí vos tenés una entrevista Digo acá Y decís Qué bueno que estaría Acabo de entrevistar un médico Qué bueno que estaría Meter un bloque De medicina preventiva Y después capaz Que es un moco ¿Me entiendes? Pero en ese momento Te pintó Te pareció que estaba bueno Y capaz que te clavas vos Y se clava el médico ¿Me entiendes? Sí, sí, sí Entonces por ahí Hay que pensar un poquito Los pasos que uno da Pero sí he tenido El sí fácil En ese sentido De decir Me parece que está bueno Me mando Por lo menos en el arranque Sirvió Después No, no Me sigue sirviendo Me sigue sirviendo Yo en ese sentido Soy muy intuitivo Por ahí Si yo me parece Que está bueno Voy para adelante Decís que tengo Mi Pepe Grillo Viste que Pinocho No tenía conciencia Y lo tenía Pepe Grillo Ahí que le decía No, no lo hagas Que mi Pepe Grillo Es Flor Claro Flor es mi novia Es mi productora Y por ahí Ella me dice Para, para Por ahí yo me entusiasmo En cosas Pero me ha pasado De quedarme hasta las 6 de la mañana Editando un video Que después es un mocaso Y lo subo a las redes Y tiene 3 likes Me dice ¿Para qué hace eso? Señor el negro Claro, viste Y porque Yo me apasiono Te engancha Me engancho ¿En qué barrio naciste? ¿De Córdoba Capital? Yo soy de Córdoba Capital Me crié en barrio más atienso En realidad Yo nací En En Albert En la Maternidad Nacional Nacional Este Yo No me iba a llamar Adrián Me iba a llamar Diploma ¿Cómo Diploma? Pues mi vieja se vino A estudiar a Córdoba Vino a buscar un diploma Y el primer diploma Que llevó fue a mí Cuando vos no largues el diploma ¿Qué es mi rollo? Mi familia vivía en Santa María De Punilla Entonces Ahí lo tenés el diploma Ando a buscar Se cagó el diploma Ando a cambiarlo Claro Así fue la historia Y te terminaste Que vivían más atienso Claro Así que mi vieja vivía En una pensión de estudiantes Ahí en Albert Entonces mi primera residencia Fue ahí en barrio Albert Alto Albert Después Nos fuimos un tiempo A Santa María Y ya después Como mi vieja estudiaba acá Nos vinimos todos La familia Mi abuela Todos Vivir acá Y ahí estuve en barrio Matienzo Desde los 3 años Hasta los 22 21 22 Que me fui ¿En el cole? ¿Dónde lo hiciste? ¿Vas a ir por la zona? Hice el primario En el barrio Matienzo En la escuela De la aeronáutica argentina Y en quinto grado Rendí el examen de ingreso Para el Manuel Belgrano Hice todo el secundario En el Manuel Belgrano Tiene que ver por ahí En el colegio Te quedaba en el orto Entonces En una época copada Que empezaron a aparecer profe Que yo no había visto nunca Y venían re progre Los locos Una profe Que nos dejaba fumar En el curso Y hacía poner los bancos En círculo Y tomábamos mate Y nos íbamos pasando el mate Y fumábamos Mientras daba clase De historia de la cultura Una cosa que Me sentía ¿Viste? ¿Qué es eso? En tu lugar En tu lugar como artista Digo, ¿no? Es que yo todavía no tenía Esa inclinación artística Sabía que me gustaba Pero Aparte era muy tímido Yo de chico era muy, muy tímido Muy tímido Yo terminé el secundario virgen Para que te den una idea Te juro Yo volví Así es falta el letón Digamos Volví de Bariloche Con los nylon puestos Así, boludo Del viaje de estudio Los nylon puestos tenía Y porque Era tímido Era tímido Yo primero que Imagínate Tenía esta misma cara Pero tenía 15 kilos menos Que ahora Era una larva, boludo Entonces Yo me sentía feo Yo me sentía Que nadie podía gustar de mí Y encima Cuando por ahí Me decían Boludo Esa mina tiene onda con vos No sabía cómo Acercarme ¿Me entiendes? Entonces Claro No había forma Ni en remojo La porra Vos sabés que Esto va a las 6 de la tarde Pero va como piña Va como vivo Están bien puestas Las palabras Ya vamos a hablar De las palabras De las buenas o de las malas Sí, dale Bueno, está bueno el teche Hacemos un cortecito Estaba Si hay otro Hacemos otro Muy, muy bueno En Peucor Tenemos todos los repuestos Para tu Peusot y Citroën Consultas Peucor.com.ar 0351-441-9200 Estación Juárez-Elma Ciudad Criolla 1 3 2 Prevengamos el dengue La fiebre chikungunya Y el zika Si estás embarazada Profundiza los cuidados El zika puede poner en riesgo La salud de tu bebé Además Se transmite por vía sexual Por lo que usa preservativos siempre Consultá a tu médico Ante cualquier síntoma Córdoba entre todos Ministerio de Salud Gobierno de la provincia de Córdoba Sí El primer Digamos El primer Adrián Gómez artista Es Cansado de hacerlo bien Te digo Yo Escuchaba en el EB2 ¿Eran con el EB2 eso? No 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 De hecho Tampoco fue mi primer programa Con ese título no En esa FM trucha Que te contaba yo Vino un día el dueño Dice ¿Quién es el que hace Todas esas boludas? Y yo ¿No querés hacer un programa? Me dice Bueno Te vendo la espacio Te vendo la espacio No, no Pero Es típico de los dueños Pero Le gustó tanto Que no me lo cobro La espacio Entonces Era los domingos a la tarde Entonces digo Domingo a la tarde ¿Quién va a escuchar Domingo a la tarde? Y Hice Se llamaba A duras penas el programa Le decía Viste Que el domingo Lo terminas a duras penas Viste Que el domingo empezó Tengo que preparar la ropa Para mañana Viste Bueno Más o menos Venía de esa parte Y El tema Que la radio Era tan trucha Pero esto que te voy a contar Parece mentira Pero es cierto Estaba en una casa De barrio General Bustos Sobre la Sobre la Este Juan B. Justo Cerca del Ortus Conclusus Ah sí Entre el estación De gas Sí Era un poco más allá Un par de cuadras Más allá Y había Era una casa Una casa Una casa Una vieja Que adelante Vivía una señora Y atrás Tenían armada la radio Pero la línea telefónica Era compartida Entonces La vieja Tenía una palanquita Así que si la ponía Para este lado Recibía eso La llamaba Y si la ponía Para este La recibía la radio Entonces cuando la vieja Se encula Porque hicieron ruido Porque yo te dejaba Sin teléfono Chao Entonces Como yo iba Los domingos La tarde No tenía teléfono Porque la vieja Quería No sé O no lo había pagado No sé Entonces Nos dejaba sin teléfono Y una radio Sin comunicación Con los oyentes No era una radio Y no había Facebook No había redes sociales No había nada Era solo el teléfono fijo Nada más Entonces me dice El operador Sí boludo Me dice Yo iba acá a la vuelta Si querés Dar el teléfono De mi casa Entonces Yo daba el teléfono De la casa De Guaso Y cada 10 minutos Venía la hermana Con un papelito así Lo dejaba y se iba Te juro No es joder Pago para estar En esa radio Pago Cristian Lesta Se llama Todavía labura De sonidista De operador Le mando un saludo Un agradecimiento Me brindo el teléfono La hermana La infraestructura familiar Todo No puede hacer ese programa No no Pero una cosa Increíble Entonces bueno Me harté un poco Porque viste Cada vez Iba para entrar Pero recantar la figura Del operador en radio Digo Este tipo era Productor general Más que el operador Sí Y bueno Y después un día Llevé el demo La FM Galena Y ahí les encantó Y me dieron un espacio Y arranqué Haciendo un programa Que se llamaba Noche de miércoles Pero era así Vamos a compartir Una noche de miércoles Y después hice otro Que se llamó El cofre del bucanero Después Hicimos uno Que había empezado La banda del Golden Rocket ¿Te acordás? Ah sí Y como a mí Siempre me dio bronca Todo lo cheto Entonces hicimos La banda del R4 Descapotable también ¿No? No 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 Pero en serio Era una renaleta Hecha bosta De uno de los De mis amigos Que hacíamos el programa Juntos Y bueno Hicimos la banda Del R4 Y era todo lo contrario De la banda Del Golden Rock Cero glamour Y de ahí surgió La posibilidad De hacer un programa El lunes a viernes A la medianoche Que se llamó Serenata A la luz de la burla Lo hicimos durante Todos los nombres Los ponés vos Sí Que barro Los creativos Salvo cansado De hacerlo bien Que ese no lo puse yo Lo propuso Walter Walter que era el dueño De la Renault Aleta Una vez nos fuimos A San Carlos Mina Y volvimos No puede ser que nos sale Más barato ir en avión Porque gasto De nafta y de aceite Porque se le rompieron Los frenos En el camino Hubo que hacerle No y encima Habíamos ido a ver Un amigo En Villa de Soto Le hiciste motor En San Carlos Mina Era una carrera De areneros Viste Y teníamos un amigo Que corre en el arenero Que tenía motor de Gordini Hizo la primera curva Y se le rompió Le dice Préstame el carburador Vole Tiene el mismo Le dice Saco el carburador De la Renault Aleta Se lo presto Agarro Ah Pero este es el de boca fina Y yo Lo limo Y le quedó así la boca Así que imagina Que tenías que poner El surtidor directamente Al carburador Digo Boludo Hubiéramos ido En el helicóptero No salía más barato No salía más barato Pero todas las historias Que salieron de ese viaje No, no Eso fue increíble Increíble Y ese fue gestando Digamos Hasta llegar a un Cansado a solo bien Que te propone Walter Sí, sí, sí No, no Después nos rajaron Hubo una jugada Que ahí aprendí Que en los medios También hay hijos de puta Yo hasta ese momento Me parecía Que en los medios De comunicación Era todo Qué lindo Mira, uno puede hacer arte Hasta que te cruzas Con un hijo de puta Que te hace una trastada Bueno, me pasó eso Tenía un programa Que tenía mucho Había un programa Que venía después del mío Que tenía mucha audiencia El tipo era genial Tenía mucho Iba la gente A verlo en vivo Y todo Y el mío era un perfil Más de humor político Más, este Digamos, más libretado Y tenía más publicidad Entonces un día Me dice el dueño De la radio Che, voy a tener que levantar El programa que sigue Porque no vende nada Le digo Pero mirá la cantidad De gente que trae Sí, me dice Pero no me sirve Me dice Entonces le digo ¿Por qué no va a hacer una cosa? Le digo Hagamos los viernes Juntemos La gente que trae él Más lo que hacemos nosotros Produzcamos un programa Y lo transmitimos en vivo De los pubs de Nueva Córdoba Dale guanísimo Hicimos negocios Yo la verdad Yo gané mucha plata con eso Pero le salve el programa Entonces el vago se quedó De lunes a jueves Con su tira Los viernes hacía el programa conmigo Lo conducíamos los dos Y salvaba la parte comercial Y salvaba Y después vino Una agencia de publicidad Le quería comprar Porque querían armar Una especie de Un tineli Querían buscar un tineli Cordobés, digamos Entonces los tipos vieron Que el guaso Que hacía el programa Después de mí Tenía ese perfil Viste Medio más Popular Pero medio Transgresor Que se yo Y me bajaron el pulgar a mí Y el dueño de la radio No me dijo nada Y él tampoco Que yo lo había salvado antes Tampoco me dijo nada Entonces un día me viene Y me dice Che tu programa no va más Ah Bueno Entonces voy Y hablo con el guapo este Le digo Bolo vos sabes que me dijeron Que el programa no va más No me digas Que hijos de puta Y hacía un mes y medio Que estaban grabando La artística del programa nuevo Que lo estaban entrenando Al guaso Lo estaban coacheando Y me dice Que bárbaro Si puedo hacer algo Conta conmigo Si conta conmigo Claro Pero vos siempre No hace más radio No hace más radio De a poco Y a la corta La vida va acomodando Si se come Quedaron tantas historias De contar Que nos quedó chico Un programa Seguimos charlando Con Adrián Gómez El próximo domingo A las 18 horas Por Canal 10 Y recuerda Que todos los programas Los podés volver a ver En nuestro canal de Youtube Buscanos como Pone la pava Buena semana Y salud para todos Nos vemos en el próximo domingo Gracias por ver el video.